¿Qué es la fase 1? El desarrollo de modelos energéticos como para la monitorización de viviendas y hacernos un dibujo de qué está pasando con el tema de los consumos de energía y el confort y la calidad de vida de las personas en los barrios vulnerables de Madrid. En primer lugar, decir que las viviendas sobre las que se focaliza el proyecto son aquellas que están construidas antes del año 1979, que carecen de ningún tipo de medida de eficiencia energética, ni de aislamiento térmico, ni de ningún tipo, y que suponíamos que este tipo de edificios iban a generar una vulnerabilidad energética en la población que los habita. Tanto que los costes de las facturas energéticas iban a ser más altos en ellos que en otros edificios que se construyeron posteriormente, ya incorporando ciertas medidas de eficiencia energética. Entonces, bueno, el proyecto se planteó, introduce la escala de barrio, intentamos abarcar grandes cantidades de edificios, porque considerábamos que la rehabilitación energética tiene que ir por ahí, tanto la Unión Europea a través de sus directivas, pues esta demanda una reducción drástica del consumo de energía en nuestras ciudades y esto solo se puede lograr si rehabilitamos grandes cantidades de edificios. Además, bueno, esto nos va a permitir satisfacer las necesidades mediante instalaciones de distrito, mucho más eficientes que las individuales y, además, permitiría gestionar la energía renovable de manera más eficiente y adaptándose a edificios con distintos perfiles de uso, que permitieran un reparto de la demanda más interesante para la gestión de energías renovables en las ciudades. Y, bueno, y por otro lado, la escala de barrio nos permite integrar no solamente los aspectos medioambientales sobre los que se estaba dirigiendo la investigación de la eficiencia energética de los edificios, sino también a los socioeconómicos, ¿no?, que son muy importantes para planificar estas operaciones de rehabilitación, ¿no? Estábamos viendo que la rehabilitación energética no tenía la implantación que se deseaba a pesar de estar demostrado que funciona y tener muy calculados los beneficios que se pueden obtener, pero pues la población no se anima a hacerlo, ¿no? Entonces, creíamos que introducir el análisis de las circunstancias socioeconómicas era necesario para desentramar por qué estaba ocurriendo esto, ¿no? Entonces, como ha comentado Ignacio, el proyecto plantea un modelo de análisis de datos espaciales en el cual se pretende integrar información de una serie de bases de datos, ¿no? Entonces, principalmente está focalizado a recoger datos de las bases que tienen información robusta acerca de la edificación, como son los censos de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística, y a mayor escala, con mayor detalle, los datos de la Oficina Virtual del Catastro, que ha hecho un catastro virtual con una gran cantidad de información sobre la edificación que se puede utilizar para investigación científica, y, bueno, pues otra serie de bases de datos, pues como es el catálogo de barrios vulnerables, del Ministerio de Fomento, o indicadores de Eurostat, como el proyecto Urban Audit, datos LIDAR, como ha enseñado Ignacio ahora, para ese estudio de las cubiertas, y, bueno, incorporar la normativa del Ayuntamiento también para que estos estudios estén contextualizados dentro de la norma, y, bueno, y otras bases de datos, como es el archivo DOCOMOMO ibérico o las viviendas de VPO, que teníamos estudiadas de proyectos anteriores. Y, bueno, esta información se organiza utilizando sistemas de información geográfica y se organiza a varios niveles, ¿no? Pretendemos que vaya desde el nivel nacional hasta el del edificio y la vivienda. Y toda esta información, que está basada en un análisis de la demanda energética, se debía, se debe calibrar utilizando datos reales de edificios reales con población real, que, pues que, y para poder así analizar cuáles son las diferencias que hay entre estos modelos teóricos y la realidad que está viviendo la población. Y esto se realizaría a través de la monitorización de viviendas, ¿no? Partimos de una serie de informes que ya, a partir del año 2012, están indicando que esta bolsa de edificios anteriores a 1979 representa una mayoría de las viviendas en España y que son el clúster de ineficiencia sobre el que hay que actuar de manera prioritaria, ¿no? En ese sentido, se establece, el Ministerio de Fomento establece la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, que se ha actualizado ya dos veces, y que, bueno, estos estudios utilizan los datos de los censos de población y viviendas y lo hacen y llegan hasta la escala de la provincia, ¿no?, a escala provincial y determinan qué necesidades hay en cada comunidad autónoma. Entonces, en este proyecto pretendemos dar dos saltos de escala con respecto al conocimiento que existía hasta el momento y, bueno, el primer salto de escala que voy a contar ahora es el de la escala de la ciudad, analizar esos datos, principalmente datos estadísticos, y el segundo salto de escala era incorporar la base de datos del catastro para realizar cálculos energéticos, ¿no?, que lo va a contar después Fernando de Frutos. El análisis de la ciudad lo queremos... tenemos claro desde el principio del proyecto que se tiene que realizar desde el punto de vista socioeconómico y, por tanto, empezamos a investigar sobre pobreza energética, ¿no? Y generamos una primera herramienta, esta herramienta de evaluación estadística, en el cual se introducen datos de simulación energética de edificios arquetipo, los edificios que considerábamos más habituales dentro del parque edificado en España, los datos del Instituto Nacional de Estadística, que recoge información sobre la superficie habitable de los edificios, la antigüedad de la edificación, que es crucial para determinar sus características constructivas, la existencia o no de instalaciones de calefacción y el tipo. Y, bueno, es verdad que los censos del INE han ido perdiendo calidad, ¿no? En el año 2011 se perdió muchísima información con respecto al censo de 2001, entonces hemos utilizado información de ambos censos, ¿no? Y, bueno, y otra serie de datos, como he comentado, los de renta y los de barrios vulnerables del Ministerio de Fomento, ¿no? Y, bueno, esta herramienta sirve para calcular la demanda energética urbana y llega hasta la escala de la sección censal. Se ha aplicado a la ciudad de Madrid, pero se podría realizar para todos los municipios del territorio nacional. Y, bueno, esta información se vuelca en el modelo de análisis de datos espaciales que pretende poner en común toda la información de las diferentes escalas. En primer lugar, lo que se hace es elaborar este mapa de densidad de la demanda energética de calefacción de la edificación residencial en Madrid. Este mapa representa la cantidad de energía que sería necesaria en cada sección censal para mantener dentro del confort a todas las viviendas que contiene cada sección censal. Y, bueno, se obtiene a partir de los datos de antigüedad de la edificación del Instituto Nacional de Estadística y los datos de superficie de vivienda en cada sección censal. A esta información se le añade la demanda energética que tienen las viviendas, que suponemos que tienen las viviendas, utilizando edificios arquetipos y hallando la media de lo que necesitaría un edificio tipo de diferentes periodos en el clima de la ciudad de Madrid. Entonces, a partir de esa contabilización de toda la demanda energética que necesitamos para calefacción, podemos hallar cuál es la calificación energética urbana, hacer un método para calificar barrios o, en este caso, secciones censales. Entonces, esto se hace dividiendo la demanda total necesaria por el número de metros cuadrados habitables, que es necesario calefactar en las viviendas de todas las secciones censales y hallamos que Madrid tiene una calificación energética de calefacción bastante mala. Nos sale una F. Y esto indica que en la ciudad es necesario realizar operaciones de mejora, de reducción de la demanda energética antes de cualquier tipo de instalación de renovable o de mejora de las instalaciones. Hay que recordar que el consumo energético de calefacción en la zona centro de la península ibérica representa el 55% del consumo total de la edificación residencial. A partir de este cálculo de la demanda energética de calefacción, nos proponemos determinar dónde están ubicadas las zonas en las cuales hay un mayor riesgo de pobreza energética, en donde los habitantes de estas viviendas van a tener un mayor problema, una mayor presión para costear estos servicios energéticos. Se establece… ¿Aquí ha pasado algo? En primer lugar proponemos el método del 10%, que es la primera definición de pobreza energética en los años 80 por Brenda Bordman, una investigadora inglesa, que define que pobreza energética es aquella situación en la cual un hogar se ve obligado a pagar más del 10% de sus ingresos en gastos energéticos. Entonces, en ese sentido, esta es una definición muy fácil de aplicar, porque tenemos cierta información sobre las rentas del hogar a través del proyecto Urban Audit de Eurostat, lo tenemos para toda Europa prácticamente, y tenemos que calcular el coste de los servicios energéticos básicos en cada vivienda. Para esto, utilizamos el mapa de la demanda energética de calefacción, esto supone el 55% de ese consumo, y utilizamos información del censo de 2001 acerca de la implantación de calefacción de gas y de electricidad, puesto que el precio es muy diferente, tal y como está organizada la estructura tarifaria. Calculamos que al año la vivienda media de Madrid necesita 880 euros para calentar la vivienda si utiliza gas natural y, en cambio, si utiliza electricidad, es prácticamente el doble, no la cantidad, 1.600 euros. Dividiendo esta información, pues hallamos aquellas secciones censales en las cuales hace falta ese 10%, más del 10% de la renta media del hogar para cubrir la media de los servicios energéticos básicos. No quiere decir que en el centro de Madrid no exista pobreza energética, quiere decir que en estas áreas, que se concentran básicamente en la periferia, en la primera periferia de Madrid, la que está cerca de la M30, pues estas situaciones van a ser generalizadas. Y, bueno, con esta información también hemos realizado una clasificación de lo que sería la calificación, cuánto costaría calentar las viviendas en función de su letra en demanda, de su calificación energética. Y, bueno, vemos, y comparado con los tramos de renta, y vemos que este trabajo se hizo en 2017, 2018, utilizamos la renta básica y el salario mínimo interprofesional de entonces, pero con salario mínimo interprofesional, era imposible mantener, no caer en pobreza energética, independientemente de la eficiencia energética que tuviera tu vivienda. Esto ya, pues no sé, habría que rehacer los cálculos con los nuevos datos, pero había una bolsa que, por mucho que mejoráramos la eficiencia energética de la edificación, no íbamos a conseguir una parte de la población que no íbamos a sacar de la pobreza energética. Esto quiere decir que hace falta políticas públicas dirigidas específicamente para erradicar la pobreza energética, pero sí es cierto que la rehabilitación energética iba a reducir enormemente esas bolsas de población y la cantidad de fondos públicos necesarios para invertir en ello. En un segundo lugar, planteamos un índice que tenga no solamente en cuenta los gastos energéticos y los ingresos, puesto que desde los años 80 la investigación sobre pobreza energética ha evolucionado enormemente y el método del 10%, la regla del 10%, pues se considera que puede dejar de lado muchos casos o que puede incluir casos de altos consumos energéticos en rentas altas, que no se podrían considerar pobreza energética. Entonces, establecemos una segunda metodología, un poco de comprobación y que nos sirve también para delimitar barrios, áreas urbanas homogéneas, puesto que las secciones censales no representan barrios, ámbitos urbanos. Entonces, a partir de la información que obtenemos del catálogo urbanístico de barrios vulnerables, que está desarrollado por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid para el Ministerio de Fomento, pues tenemos una selección de cuáles son esos barrios vulnerables en Madrid, esas áreas que están consideradas como de rehabilitación prioritaria y cuya rehabilitación se considera más urgente por estar degradadas. Y bueno, en estas áreas las cruzamos con la información que hemos desarrollado de la ineficiencia, cuáles son esas áreas de Madrid donde la edificación es más ineficiente, donde esa demanda de calefacción es más alta. Y con esta información la cruzamos y de la intersección somos capaces de identificar 48 áreas críticas en las cuales se están dando los dos problemas, tanto la vulnerabilidad urbana como la alta ineficiencia de la edificación residencial. Se seleccionan, por tanto, 48 barrios vulnerables de los 96 que hay en Madrid, que había en 2011, y en esos barrios se aplica una serie de indicadores socioeconómicos que componen lo que hemos llamado del índice multidimensional de pobreza energética. Entonces, se analizan las zonas que tienen bajos ingresos, se analizan aquellas en las que los costes de la energía serían más elevados que la media en el resto de la ciudad, aquellas áreas donde las viviendas no tienen calefacción o las instalaciones de calefacción son inadecuadas porque sean eléctricas o que no tengan una instalación en toda la vivienda y aquellas áreas en las cuales hay una concentración mayor de población de edad avanzada, puesto que se considera que son más vulnerables a las consecuencias de la pobreza energética. Y, bueno, con esta información y sumando todos estos indicadores, hemos desarrollado este índice multidimensional que evalúa el riesgo de pobreza energética en los barrios vulnerables de Madrid. De esta manera, esta metodología se puede incorporar al catálogo urbanístico de barrios vulnerables para completar esa vulnerabilidad urbana con información acerca de la vulnerabilidad energética de la edificación y clasificar estos barrios en función del riesgo. En estos barrios en los que se ha intentado encontrar edificios para la monitorización y son los que se han analizado detalladamente con los datos catastrales para analizar ya en detalle, edificio por edificio, cómo es ese comportamiento. Esto lo hacemos a través de un atlas de pobreza energética de estos barrios vulnerables en los cuales se pueden contemplar los indicadores en detalle. También ploteamos el plano catastral para ver los edificios y, bueno, se pueden observar cuáles son las áreas en las que está representado cada uno de los indicadores. Las áreas de rentas bajas, las que tienen costes elevados, las de calefacción y dónde está la población mayor. Esto mezclado con cuáles son los edificios más ineficientes, porque son anteriores al año 1980. Se pueden ver que hay ciertas áreas donde se están dando todos estos indicadores y que probablemente deberían ser tratadas como áreas prioritarias para esta rehabilitación energética. Y, bueno, también hemos comparado ambos métodos para ver si el enfoque de costes e ingresos es adecuado o no para nuestra ciudad y prácticamente las áreas son las mismas. Tanto el indicador multidimensional como la regla del 10% nos llevan a las mismas áreas de la ciudad. Y esto, bueno, pues es un poco la conclusión que llegamos es que en Madrid realmente se están dando las diferentes causas de pobreza energética, las rentas bajas, los costes elevados, los edificios ineficientes. Todas estas circunstancias se están dando en los mismos barrios. Entonces hay una brecha, una desigualdad importante con el tema energético que es el que... y este es el enfoque que hemos querido dar al proyecto para tratar de proponer soluciones a estos temas. Y, bueno, pues un poco este es el... Muchas gracias.